En el capítulo de hoy... ¡Pasa Simba! ¡Esta es nuestra casa! ¡Ojalá te quedes con nosotros! Vale, os lo podéis quedar, pero está en periodo de prueba, ¿eh? Si se porta mal, se tendrá que ir de casa. ¡Oh no! ¡Se ha hecho pipi en la bañera! ¡Si mamá lo ve, querrá que se vaya de casa! ¡Piensa George! ¡Hay que hacer algo! ¡Pixtorias! El bebé león se hace pipi en la bañera. ¡Ay George! ¡No me atrevo a entrar en casa! ¡Yo tampoco! ¿Y si nos dicen que no podemos quedarnos con el bebé león, eh? Pero es tan mono... ¡Sí! ¡Míralo qué guapo! ¡Venga va! ¡Que seguro que convencemos a los papás! ¡Sí Peppa! ¡Seguro! ¡Es que míralo! ¡Qué monerías que hace! ¿Verdad? ¡Sí George! ¡Es super gracioso! ¡Mira cómo se mueve por la hierba y da vueltecitas! ¡Está intentando seducirnos para que seamos incapaces de dejarlo fuera! ¡Tranquilo bebé león! ¡Vendrás con nosotros a casa! ¡Ay mira qué gracioso! ¡No para de hacer monerías! ¡Decidido! ¡Nos has convencido! ¡Vendrás a casa y vivirás con nosotros! ¡Así que vamos Simba! ¡Pasa! ¡Pasa a conocer a mamá y a papá Pig! ¡Hola mamá! ¡Hola papá! ¡Ya estamos en casa! ¡Hemos venido con un amigo! ¿Puede pasar? ¡Hola niños! ¡Pues claro que sí! ¡Que pase! ¡Queremos conocerle niños! ¡Seguro que es un niño muy muy simpático! ¡Entra Simba! ¡Corre! ¿Qué? ¡Pero Peppa! ¡Uy! 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 ¡Nuestra vajilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Que me chupa la cara! ¡Este es vuestro amigo Peppa! ¡Uy! 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 ¡Que lo ha tirado todo! ¡Ay! 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 ¡Que lo va a romper Peppa! ¡Que es plata buena! Niños esto es una locura eh Antes de que me preguntéis os digo que no podéis tener en casa un bebé león de ninguna manera ¡No! ¡¿Por qué? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Porque una casa no es un sitio para un león Peppa Por muy bebé que sea y por muy adorable que resulte Como este pequeñín Nosotros nos ocuparemos de él todo el rato ¿Verdad que sí George? ¡Sí! ¡Claro que sí Peppa! ¡Ay! ¡Que gracioso! ¡Me está! ¡Me está haciendo cosquillas en las mejillas! ¡Ay! ¡Ay! ¡A mí también! ¡Ay! ¡Para! ¡Para bebé león! ¡Ay! ¡Que cosquillas! ¿Qué hacemos mamá Pig? ¿Lo tenemos unos días de prueba? Sí a mí me parece bien podemos probar a ver qué tal Pero los niños tienen que comprender que está en periodo de prueba Sí y tendrán que cuidarlo ellos solitos Venga niños, el bebé león se queda ¡Yujuu! ¡Bien! Pero vosotros os ocuparéis de él Y al más mínimo problema lo llevaremos a otro sitio ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Muchas gracias! Ya verás que feliz eres en esta casa con nosotros Simba Día 1 Por fin ha llegado la hora de mi pastel ¡Mmm! Toda la semana esperando este momento ¡Qué bien! ¿Qué? Pero si solo queda una porción ¡No puede ser! ¡No puede ser! Seguro que lo he visto mal Tengo que comprarme otras gafas Voy a acercarme ¡Oh! Pues no lo he visto mal Solamente queda un pequeño pedazo No lo puedo creerlo Pero ¿Quién habrá sido? Estoy muy muy disgustado familia Porque alguien ha comido mi pastel de chocolate Yo ni lo he probado ¿Eh? Papá Pig ¿Vosotros sabéis algo de esto? Niños, ¿eh? Decid la verdad ¡Eh! George ¿Has sido tú? No, Peppa ¿Seguro? Seguro Yo tampoco Pero entonces ¡Uy! Simba huele a chocolate George, tenemos que disimular Sígueme la corriente, ¿vale? Sígueme la corriente Esto... Papá, no te enfades George y yo nos comimos tu tarta anoche Es que nos despertamos los dos Con mucho dolor de tripa Ah, bueno, bueno, vale Peppa, no hay problema Pensaba que había sido Simba Tranquilos niños Podéis comer lo que queráis Día 2 Ay, parece que esta noche Ha empezado a refrescar Mejor voy a poner la manta En la cama de los niños Que si no, se resfrían Mira, aquí la tengo Lavada y dobladita Mmm... Que bien huele ¡Un momento! ¿Qué es esto? ¡Pero si está rota! ¡Muy, muy rota! No me lo puedo creer Seguro que ha sido El bebé león de Peppa y George Simba Niños, estoy muy, muy disgustada Simba ha roto esta colcha Y era un regalo De vuestra madrina Que me apreciaba Mucho, mucho, mucho Uy, vaya George Sí que me el rollo Eh, no mamá No ha sido Simba Fue, fue George A que si hermanito Y... Es que George Sonambulos y eso Y la rompió por la noche Seguro Porque a Simba Parece que le gusta Mucho, mucho Vuestra manta, eh Mirad, mirad Si se la lleva Mirad Se la acaba de llevar Ya mamá Pero él no ha sido Ya estaba rota Cuando se la ha llevado, eh Ay, ay, ay De verdad mamá Solo te pido Que confíes en él Un día más Día 3 Bueno Simba Te vamos a bañar En la bañera Pero no hagas Ninguna gamberrada De las tuyas, eh Te tienes que portar bien Para que mamá Y papá No se enfaden más Venga Al agua Simba Mira George Se lo está pasando Súper bien Voy a ponerme Aquí ahí va Peppa Porque si no No lo veo Porque son más pequeñitos Que la bañera Oh, oh Peppa Simba sacaba Dase pipí En el agua Oh, oh Ponle más Ponle más ¿Qué? No me lo puedo creer Simba ¿Por qué lo has hecho? La bañera no es para hacer pipí Venga Hay que limpiarla Antes de que venga mamá Mira, mira Se está haciendo más Oh, oh Espero que no venga la mamá Mira cómo está poniendo La bañera George Ay Carabes Hay más pipí Peppa Niños ¿Qué tal va el baño de Simba? ¿Cómo se lo está pasando? ¿Le gusta? Pero bueno No me lo puedo creer Si se ha hecho pipí en la bañera Mira Esto no puede ser Ya está bien Bajad de ahí Porque tenemos que hablar Y muy seriamente Nosotros ¿Os parece bien Que nuestra bañera Este manchada Con pipí de Simba? George Pofa Tienes que decir Que has sido tú ¿Vale? Vale Peppa Lo voy a decir Para que Simba esté bien Mami Es yo yo Que me he metido antes en el agua Sí mamá Ha sido George Que es pequeño Y se ha hecho pipí Venid conmigo niños Os quiero decir una cosa A los dos A ti Peppa Y a ti George Lo sabemos todo Sabemos que Simba Se comió el pastel del papá Rompió la manta Y también Que se ha hecho pipí en la bañera No tenemos ninguna duda De que ha sido él Y es que una casa No es el lugar adecuado Para un león Los leones Tienen que vivir en libertad En las praderas Allí son felices Pero nosotros Queremos mucho A Simba Mamá Muso 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 Es que Mía que bonito es Es muy bonito Yo también lo quiero un montón Le he cogido cariño Y por eso creo que lo mejor Para él es que viva en libertad Así poder hacer pipí Donde quiera Claro que sí Pensando bien niños Es lo mejor para él ¿No queréis que sea Un león feliz? Ay George Creo que mamá tiene razón Ha sido genial tenerle Pero Esta tarde iremos a la pradera Para que viva en libertad Y después de esta historia tan chula Llega el momento De que os concentréis muchísimo Porque estoy a punto De hacer una pregunta Que solo quien haya estado atento al vídeo Podrá contestar Allá vamos Como sabéis Peppa y George Han adoptado temporalmente A un pequeño cachorrito de león Que se llama Simba Pero Simba Ha hecho alguna trastada En casa de la familia Pig Y la pregunta que os voy a hacer hoy Es un poquito difícil Porque es la siguiente Concentraos mucho Y no os distraigáis Que allá voy ¿Cuál es la primera gamberrada Que ha hecho el bebé león Simba? Os voy a dar tres opciones Una Romper los zapatos nuevos de mamá Pig Dos Comerse el pastel de chocolate De papá Pig O tres Esconderse en el armario Y destrozar toda la ropa De Peppa Pig ¿Qué ha hecho Simba primero? ¿Lo sabéis? Pues si lo sabéis Muy fácil Tenéis que darle me gusta A este vídeo Y después Dejar un comentario Con la respuesta correcta Y yo estoy cruzando los dedos Porque acertéis todos Bueno rana Pues me parece muy bien Que veas la pistoria Con George Y conmigo Pero tienes que estar calladita ¿Vale? Porque nosotros siempre Prestamos mucha atención A los capítulos de pistorias Así que no puedes hablar Ni hacer musiquitas Ni soniditos de los tuyos ¿Vale? Las lucecitas no me importa Pero tienes que estar calladita Bueno Peppa Vale Si rana Si Tienes que estar calladita Soy una rana ¿Ves? No me haces caso rana Rana ha dicho que calladita Perdona Peppa No lo puedo evitar Es que tengo el ritmo en el cuerpo Ana Peppa dice que calladita Si Rana Digo que calladita Que va el capítulo Venga cállate Rana Que te calles 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 Ay que ya empieza Que ya empieza Venga Pigstorias Peppa Pig vomita Y contagia a papá Y mamá Oye George ¿Jugamos a tirarle limones A la cabeza del papá? ¿Te apetece? Yiii Peppa Yiii Que divertido Pero bueno niños Por lo menos Disimulad un poco Y no digáis esas cosas Delante de mí Desde luego Jiji Bueno Tú haz como si no hubieras Escuchado nada ¿Vale papi? Eso papi Eso Niños Venga a cenar Que está lista Yujuu Bueno Pues ya le tiraremos limones Al papá después Vamos George Mmm bien Te no ame Mucha ame Venga A la cocina hijos Mamá Que vamos a cenar Ay siempre estáis Con la misma pregunta Enseguida Lo sabréis Uy Que bien Todo el sofá Para mi solo Venga Sentaos en la mesa Que voy a ir sacando Las verduras del horno ¿Vale? Ahora las sirvo Peppa ¿Tú sabes que un día Yo voy a viajar A la luna Con toros Toros Mis amigos ¿Eh Peppa? George No digas tonterías Nunca vas a poder Ir a la luna Bueno Peppa Si él tiene la ilusión Mirad Las verduras Ya casi están Espero que os las comáis Todas ¿Eh? Lo que te pasa A ti Peppa Es que tú No tienes sueños ¿Cómo que no? Ahora mismo Tengo un sueño Que me podría Quedar dormida Encima de este plato De comida ¿Está buena la cena Hijos? ¡Sí mami! Está muy buena Muchas gracias Por preparar la cena Y lo mejor El postre Mamá Peppa se ha comido Toda la tarta Tora, tora Y no marejaro Nara ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es mentira Queda Una porción Pequeñita ¡Hala! Papá Quita del sofá Que ya hemos cenado Eso quita papi Que lo ocupas toro Ay Con lo agustito que estaba Ay, 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 ay Bueno ¿Qué os apetece Que veamos hoy en la tele? ¿Alguien tiene alguna preferencia? Decidme ¡Sí! ¡Patrulla canina! Uy, uy, uy Vaya No hay nada de mayores La patrulla canina Súper divertida Papá Pig Yo creo que podríamos ver Algún capítulo ¡Au! Me está doliendo mucho La tripa Mamá Claro, Peppa Eso te pasa Por haberte comido El pastel Entero Entero Eh, eh, eh ¿Qué pastel? ¿Mi pastel? ¿Te has comido? Me voy a la cama A ver si me recupero ¡Au! ¡Au! Creo que tengo que ir a vomitar ¡Hala! Ya está Papá Mamá Venida al baño ¿Qué pasa, Peppa? ¡Uah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Se me está revolviendo Toda la tripa ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Ups! ¡Hala, papá! Tú también has vomitado Un montón Es que me ha dado Mucho asco Mamá 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 Ayuda Ayuda en el baño ¿Qué pasa? ¿Qué os ocurre? Hemos vomitado Pero ha empezado Peppa, eh Ay, madre mía Qué asco me está dando Uf, qué asco Y ahora yo también he vomitado ¿Qué hacemos? ¡Menudo desastre! Aquí cada vez huele peor Por lo menos A mí ya no me duele tanto la barriga Menos mal O no habían ido, toros Voy a mirar Porque no sé dónde se han metido Estarán en el baño Con Peppa, toros Voy a ver ¡Hala! Habéis gomitado Sí, George Pero por favor Tú no mires, eh A ver si te va a dar asco Vale Me voy a tapar con la moira Y así seguro que no miro Qué asco El baño lleno de vómitos Ay, ahora hay que limpiar los vómitos De toda la familia De verdad Que esto es súper asqueroso Es que yo no sé Cómo se nos ha contagiado Tanto el vómito, eh Uf Bueno, no te preocupes Mamá Pig Yo me encargo Peppa Haz el favor de limpiarlo todo Y no quiero oír Que rechistas Ni una sola vez, eh ¿Me has escuchado, Peppa? Pero... Sin rechistar He dicho que sin rechistar Mira mamá Parece que George Se ha quedado dormido En nuestra cama Sí, ya veo, ya Se ha quedado completamente dormido Me da mucha pena Despertarle Pobrecito Uf Me da mucha pena Sí, a mí también Con lo bueno que es Que ha sido el único De la familia Que no ha vomitado ni nada Me da pena despertarle ¿Y qué hacemos? Yo tengo el estómago revuelto Y la verdad Es que me gustaría Acostarme en la cama Y descansar Pues ven conmigo Que se me ha ocurrido Una idea Ay, a ver ¿Qué se te habrá ocurrido Papá Pig? Porque tus ideas A veces son una locura Ven, ven conmigo Mamá Pig ¿Qué te parece? ¡Qué gracia! Como cuando éramos niños Y dormíamos en la litera ¿Verdad? ¿Has visto? ¡Qué bonito! Pues sí Esto de dormir en literas Hay que reconocer Que es muy divertido Me gusta mucho Papá Pig Pero no te tires ningún pedete Que estoy aquí abajo ¡Ja, ja, ja! Ay, papá Pig Ay, qué divertido ha sido Menos mal que al final la rana Ha estado calladita Porque si no Me hubiera enfadado un montón Te has portado súper bien Ranita ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¿Te gusta la pistoria? Sí, Pepa Me gusta mucho Vendré otro día Para verla otra vez Bueno, pero calladita siempre Calladita, calladita, calladita Hola amigos de Pepa Venturas Ha llegado el momento Que estabais esperando La pregunta Para ver si habéis estado Atentos al vídeo de hoy Así que venga Atención Porque os voy a lanzar una pregunta Y a ver si la sabéis Y la pregunta es ¿Dónde quiere viajar George? George ha dicho Que le apetecería ir a un sitio Y puede ser Uno A la luna También puede ser Dos A Marte O también puede ser Por último Tres Al desierto Si habéis estado atentos al vídeo Sabréis que George Le ha dicho a Pepa Dónde le gustaría viajar Y si sabéis la respuesta Es muy sencillo Lo único que tenéis que hacer Es escribirla en los comentarios A ver si acertáis Espero que sí Porque siempre estáis muy atentos Y conseguís dar Con la respuesta Adecuada ¡Qué emoción! Hola amigos Bienvenidos a Pepa Venturas Estoy con mis amigas científicas Makeyla y Camryn Y vamos a ver Un capítulo De Pistorias Sí Peppa nos ha invitado Ay ya Peppa nos ha invitado Pero yo no sé Si esto me va a gustar Y tengo muchísimo por hacer Tengo un experimento A medias ¿Eh? Chicas Me parece que Me voy a ir a terminarlo Porque esto de las Pistorias No va conmigo Makeyla Makeyla Ven aquí Te digo Ven aquí Haz caso a Peppa ¿Qué pasa? Venga Vamos a quedarnos Que seguro Que al final nos gusta Que sí Makeyla Quédate Que te va a encantar Hazme caso Te lo digo yo Con evidencia científica Pistorias Una cucaracha En la nueva casa De Peppa Pig Ala George ¿Sabías que hay Más de 10 millones De especies De animales En el planeta? Es que estoy haciendo Un trabajo George Eo eo Que pasa Peppa Es que Estoy rumiendo Dime ¿Qué pasa? Pues nada Si estás durmiendo Sabes lo que te digo Que yo Dejo el trabajo Y voy a jugar A los Sims Me apunto Me apunto Tero Sims De eso nada Los Sims después Niños La comida Ya está en la mesa Así que venga Para la cocina Los dos ¿Y qué hay para comer mamá? Pues hay lo mismo Que ayer Peppa Comida Venga Sentados en la mesa Y ahora Os saco la tarta Que he preparado Para el postre Y ya Está lista ¡Qué buena! Y entonces Marshall dice Patu y a Canina Vamos Que tenemos una misión George Por favor No me aburras Con tus cosas de niño Por cierto ¿Sabéis que Susie Tiene un pony De color blanco? Peppa Por favor No me aburras Con tus cosas ¡Qué buena estaba La tarta Mami! Sí, sí Muy buena Muy buena Gracias Peppa La he hecho Con muchísimo cariño Pero ¿No os la vais a terminar? Venga Si queda un trozo Venga Que no se la coma Vuestro padre Mejor vosotros Yo no puedo más Mami Yo tampoco Mami Es que me he bebió Todo de vaso de leche Lo siento Peppa Que raro Que no quieras tarta Ya mamá Es que estoy muy llena Pero de verdad Que está muy buena A ver cuando nos atrevemos A decirle Que sus tartas Están asquerosas Gracias Bueno pues por favor La tarta Que no os comáis Tiradla a la basura Que se pone mala ¿Vale? Vale Ay George Que a gustitos Está en el sofá Y Peppa Muy a gustito Niños Habéis tirado la tarta Que os dije ¿Verdad? Eh Sí, sí Mamá Claro Qué asco Una cucaracha negra Enorme Por nuestra casa Pero ¿Cómo es posible? ¿De dónde ha salido Esta cucaracha? Ay por favor Que está en el sofá Ay Qué asco me está dando No entiendo Por dónde ha entrado Si la casa está Súper limpia Ay, 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 ay Que se vaya Que se vaya Menudo asco Me está dando Esta cucaracha No para No para de moverse Uf Es asquerosa Viene para acá Papá Pig Tienes que hacer algo Con este bicho asqueroso Por favor Sí, claro ¿Y qué quieres que haga? Pues no sé Mira Tírala al váter Voy No Lo siento Cucaracha Me da más pena A mí que a ti Pero mamá Pig Manda en esta casa De verdad que lo siento Espero que puedas nadar Hasta el mar No está muy lejos De aquí Buen viaje Pequeña Y no llames Cuando llegues Solucionado Uf Menos mal que estabas en casa Papá Pig ¿De dónde habrá salido este bicho? Si toda la comida que sobra Está en la basura ¿Verdad? Eh, sí Esto nosotros nos vamos a dormir ¿Vale? Y es que Tenemos sueño Mami Papi Hasta mañana Nos vamos Sí Buenas noches Bueno pues nada Adiós niños Que descanséis Taparos bien Que empieza a refrescar Oye papá Pig ¿No te parece raro Que hayan querido acostarse Los niños solos Sin insistir? Sí Pero disfruta de este momento Mamá Pig Vemos una película Tú disfruta Venga George Vamos a salvar A la pobre cucaracha ¿Tú estás preparado? Sí Venga Pues vamos allá Ay por favor Espero que todavía Esté en el váter Y que no sea demasiado tarde Y sobre todo Que no esté muerta ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin! Aquí está Cucaracha Tranquila No temas Venimos a salvarte la vida Venga George Ahora La cogemos Y nos la vamos a llevar A nuestra habitación ¿Vale? Y Peppa Acogemos entre los dos Sí Y no hagas ruido ¿Eh George? Tienes que ser Muy 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 sigiloso Y Peppa Seré Sigiloso Eso A ver La podemos intentar guardar En mi armario No, no Porque mamá siempre viene A guardarme los zapatos Ay ¿Dónde la podemos meter? Ya lo tengo La pondremos debajo de la cama Sí Mamá nunca mira Porque se asusta con las pelusas Que se me acumulan aquí debajo Venga aquí Aquí cucaracha Qué sorpresa niños Si estáis acostados de verdad Oye no estaréis enfermos ¿No? ¿Os encontráis bien? Sí mamá Sí mamá Estamos muy bien Es que sabes que pasa mamá Que estamos muy cansados ¿Puedes irte por favor? Queremos dormir ¿Te importa? Adiós mamá Vale, vale Pues no molesto Hasta mañana niños Qué bien se fue Ya puedes salir cucaracha Estás a salvo Ven Vas a dormir conmigo Vas a ir al cole conmigo Vamos a ir juntas de compras Y haremos un montón de cosas Seremos mejores amigas para siempre Te quiero mucho cucaracha Te quiero mucho, mucho, mucho Te quiero mucho, mucho, mucho Te quiero ¿A quién quiere tanto tu hermana George? No sé A lo mejor a un nene en el cole No sé Qué raro Peppa Papá, papá No me riñas Es que me daba mucha pena la cucaracha ¿La podemos adoptar como mascota? Te prometo que mamá Nunca se enterará Te lo prometo La verdad es que Hay que reconocer que es graciosa Y a mí me daba pena Tirarla al váter Venga, me parece bien Venga Pues sí Nos la quedamos Decidido ¡Yujuu! ¡Cucaracha! ¡Te quedas en casa! ¡Qué bien! Bien, cucaracha Se da nuestra mascota ¡Yujuu! Oye, Peppa ¿Y qué nombre le podemos poner a la cucaracha? Porque las mascotas tienen nombre Me la ha dicho la señorita Ay, pues George Es verdad No lo sé Amiguitos de Peppa Venturas ¿Vosotros nos podéis ayudar a ponerle un nombre a la cucaracha? Y el que más nos guste Será el nombre que le pongamos ¡Qué bien! Nos hemos quedado a la cucaracha Papá Muchísimas gracias Eres el mejor Bueno, bueno, Peppa Sí, es verdad Es verdad Soy el mejor ¡Qué bien! Tenemos mascota Oye, pues hay que reconocer que ha sido muy divertido ¿Verdad, Makeyla? Yo la verdad es que me lo he pasado genial con la cucaracha ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! Sí, ha estado muy bien ¿Qué te parece a ti, Makeyla? Pues sí, la verdad es que ha sido mucho mejor de lo que me esperaba ¿Ves? ¿Ves? De hecho ha sido fantástico De hecho, ha sido genial De hecho, Peppa, por favor Llámanos siempre que vayas a ver una pistoria ¿Vale? Nos encantará verla contigo Hay que desconectar a veces del trabajo y de los experimentos Y después de esta historia ¡Atención! Porque ha llegado el momento de la pregunta ¿Qué nombre le ponemos a la cucaracha Que Peppa y George han adoptado como mascota? Ya sabéis que Peppa y George no tenían ni idea de cómo llamar a la cucaracha Y han pedido vuestra ayuda Así que por favor, en los comentarios Nos podéis dejar varias ideas de nombres Elegiremos el que más nos guste Millones de gracias, amiguitos de Peppa Venturas ¡Hola, amigos de Peppa Venturas! Mirad, aquí tenemos al pequeño George A ver qué dice Peppa Peppa Coe, ven Ven, que va a empezar Pistorias, ven Sí, ya voy George Estoy preparando la merienda para los dos Mira, George He preparado la merienda para ver Pistorias Ya verás qué rico Te va a gustar un montón Tengo galletas de chocolate Y galletas normales ¡Qué bueno, qué bueno! Me la voy a comer ¡Oh, me apoco mi Peppa! George, no George, que era para ver Pistorias Ah, que estaba muy bueno Peppa Ah, gracias ¡Oh, George! Lo había hecho para ver la serie Ya, bueno Es que estaba muy bueno Tenía, me perdona Pistorias Peppa Pig y el parque de atracciones de coches Niños, mamá y yo hemos pensado una idea genial para hoy domingo Sí, hijos ¿Qué os parece si vamos todos juntos al parque de atracciones? ¿Os apetece? ¡Sí, sí! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Qué guay! ¡Parque de atracciones! ¡Ah, a mí también! ¡A mí también me apetece mucho! ¡Sí, pofa, pofa! Vale, pero Peppa Quita los pies de la mesa ¡Ups, perdón! Y además, he pensado que os vamos a comprar un algodón de azúcar para cada uno ¡Exacto! Uno para cada uno ¡Yupi! ¡Bien! Pues marchando, que es gerundio ¡Bien! ¡Ay, papá Pig! ¡Qué contentos se han puesto los niños! ¡Yiii! Por cierto, papá Pig ¿Has puesto gasolina en el coche? La última vez que lo cogí no quedaba nada Sí, no te preocupes Está lleno ¡Nos vamos al parque de atracciones! ¡Yupi, yupi, yupi! Yo me voy a subir en todos los sitios Y yo, yo también Chicos, venid He aparcado aquí el coche ¡Venid! ¡Venga, vamos! ¡Ay, papá Pig! ¡Qué guay el coche! Tiene muchos años, pero nos lleva a un montón de sitios ¡Puedo ir delante! ¡Porfa, porfa! Así voy viendo el paisaje ¿Puedo ir delante, mamá, papá? ¡No! ¿Y yo, y yo, yo puedo? No, tú tampoco, George Nos vamos al parque de atracciones ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Qué contentos estamos! ¡Venga, vamos! ¡Yuju! ¡Chi, chi, chi! ¡Papi, conduce más rápido! ¡Papi, papi! ¿Qué pasa, papi? No lo sé lo que pasa Déjame salir un momento que inspeccione A ver... El coche se ha parado Papá Pig, pusiste gasolina Mira que te lo he dicho No queda nada de gasolina ¡Ay! ¡Jiji, qué divertido es subir al capó del coche! ¡Me encanta! ¡Yuju! ¡George, baja de ahí! ¡Que te vas a hacer daño! ¡Es que es muy divertido! Bueno, ¿y ahora qué hacemos, papá Pig? Déjame que piense ¡Empujamos todos! ¡Venga! ¡Más fuerte, niños! ¡Tenemos que llegar al parque de atracciones! Papá Pig, ¿tú crees que esto es buena idea? Los niños van a llegar agotados Estoy cansada Y yo... ¡Yo también! ¿Se puede saber qué estáis haciendo, familia Pig? ¡Ay, Chase! ¡Que te lo diga, papá Pig! Porque de verdad Yo estoy alucinando Pues venga, papá Pig ¡Cuéntame! Pues verás, Chase Es que nos hemos quedado sin gasolina Y le hemos prometido a los niños ir al parque de atracciones Así que estábamos empujando el coche hasta el parque de atracciones Eso no se puede hacer Es muy grave Está en peligro vuestra vida No podéis ir así por la carretera Venga, empujad el coche Pero hacia la gasolinera más cercana Está hacia la derecha Venga, ya estáis tardando Me parece que es aquí Sí, yo creo que es aquí La gasolinera que nos ha dicho Chase ¡Ay, qué guay! Menos mal que hemos llegado Porque yo ya estaba muy cansada Casi nos riñe la policía Casi nos riñe ¿Ya hemos llegado? ¡Guau, George! Pero mira qué gasolinera más chula Si tiene un montón de cosas ¡Ay! Nos lo vamos a pasar súper bien por aquí Al final hemos tenido suerte de que no hubiera gasolina, ¿verdad? ¡Yi! Oye, muy chuli ¡Qué guay! ¿Nos vamos a tirar por los toboganes? ¡Jiji! Pues seguro, George Yo tengo ganas de pasarlo genial aquí Tiene muy buena pinta Me está gustando mucho Capítulo Y a mí, a mí también Voy a comer galletas Pero, pero ¡George! ¡Iba a comer las galletas! ¡Te las has comido todas también! Es que tenía mucha ame, Peppa Pero no ¡George! ¿Y para qué he hecho la merienda? Peppa, cariño Ayúdame a empujar el coche Venga, un poquito más Hay que llegar hasta la gasolinera Si no, no podemos ponerle gasolina Venga, Peppa, ayúdame Así, así, así ¡Ay! Casi lo tenemos ¡Ay, mamá! ¡Cuánto pesa! Pesa mucho ¡Ay, ay! Ya lo tenemos Mientras le pongo gasolina Si queréis podéis echar un vistazo por aquí Pero tened mucho cuidado Que esto puede ser peligroso, ¿vale? No os vayáis muy lejos Y vamos a aprovechar Y le vamos a hacer una pequeñita revisión al coche Ya que estamos aquí A ver qué tal está todo Pues a simple vista, mamá Parece que está todo perfecto Este coche todavía tiene mucha caña que dar Me puedo tirar por aquí Por fasto Va a ser súper divertido Voy a tirarme ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Este tobogán es muy grande Venga, venga Que yo soy una valiente Y voy allá ¡Yuhuu! Voy a tirarme por el tobogán ¡Yuhuu! Yo también Tero Yo también Tero ¡Yuhuu! Niños, ¿pero qué estáis haciendo? Esto no es un tobogán Esto no es un juego ¡Ups! ¡Ups! Mamá No sabía que estabas aquí ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! No es un juego No es un juego Te veo, George Te estoy viendo Yo también te veo, Peppa Esto es muy divertido, ¿verdad? Niños Pero ahora, ¿qué hacéis ahí? ¡Ay, madre mía! Si es que no os puedo sacar de casa Venga, papá Pig Vamos a comprobar que el coche funciona correctamente Y a ver si llegamos a tiempo para ir al parque de atracciones Porque estos niños están muy revolucionados Venga, pues vamos allá ¿Cómo se hace esto, mamá Pig? Pues nada, vamos a intentar lanzar el coche Y a ver qué pasa ¡Eh! Parece que sí Va todo correcto A ver... Vamos a ver... ¡Sí! El coche arranca ¡Qué bien! ¡No nos queremos ir! ¡Nos queremos quedar aquí a jugar todo el día! ¡Estoy muy divertido! ¡Yiii! Peppa Tinerason Es muy divertido Nos lo estamos pasando bien Cinco minutos más, pofa Bueno, venga Nos quedaremos un poquito más Pero de verdad Tenéis que tener muchísimo cuidado Porque aquí hay coches en funcionamiento ¡Yiii! Vale, mami Tendremos cuidado ¡Ay! Es que es tan divertido ¡Mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy! ¡Estoy súper alto! George, por favor Ten cuidado A lo mejor te caes Por favor, eh Cuidado, George Eres muy pequeño Yo también estoy muy alta Yo también estoy muy alta Desde aquí veo nuestra casa, mamá ¡Y ahora me voy a tirar! ¡Ja, ja, ja! Yo también ¡Ay, George! ¡Qué bien lo estamos pasando En el parque de atracciones de los coches! Es lo más divertido del mundo Chicos, mirad Nuestro coche ya está listo Para regresar a casa Nos lo han arreglado Y se ha quedado perfecto Y además ya tiene gasolina por un tubo ¡Ay, mamá Pig! Menos mal que al final el día Ha ido fantásticamente bien Sí, nosotros lo hemos pasado genial Con nuestro coche Ha sido súper divertido ¡Qué coche más bonito tenemos! ¡Otro día volvemos! ¡Por fi, por fi! ¡Guau! ¡Me ha encantado el capítulo, George! ¿A ti te ha gustado? Ha sido súper divertido Con los dinosaurios Peppa, a mí me duele la tipita Porque he comido muchas galletas Es que mira que comértelas todas Me duele Me duele mucho Sí, George ¿Te duele tanto? Y Peppa Mucho, mucho, mucho A tipita me se pupa ¡Ay! No tenía que haber comido tanto Bueno, George Tranquilo Voy a buscar a mamá Pig Ella sabrá lo que tiene que hacer ¡No te muevas! No, si no me puedo mover Esperamos que os haya gustado mucho Nuestra Pigstoria de hoy Para realizarla Hemos utilizado Este parque de bomberos portátil De Imaginarium Como veis Por fuera Es un camión súper chulo Y súper completo Con un asa portátil Para que lo podáis transportar ¿Queréis que lo abramos? ¡Mirad todo lo que tiene dentro! Un parque de bomberos Completísimo ¿Qué os parece? ¿Verdad que tiene muy buena pinta? Incluye un lanzador De alta velocidad Tres coches Un edificio en llamas Un ascensor de coches Una gasolinera Grúas Carreteras Señales de tráfico Farolas Y un montón de complementos Para que lo paséis genial Con este juguete tan chulo Si os gusta En la descripción del vídeo Os hemos dejado un enlace Que va a la página web del juguete Así podéis conocer todos sus detalles También tiene un montón de pegatinas Para personalizarlo Y que os quede tan bonito Como el nuestro Y ahora Habéis estado atentos al vídeo Porque os voy a hacer una pregunta A ver quién la sabe ¿Qué dice Papá Pig Que van a comprar en la feria? 1. Manzana de caramelo 2. Algodón de azúcar O 3. Almendras garrapiñadas Si sabéis la respuesta Lo podéis decir en los comentarios Os deseo mucha, mucha suerte Me pone súper contenta Cada vez que acertáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!